bueno nuevo juguete para casa espiradora de filtro de aire en un principio es un modelo pro un poco más potente que es un modelo estándar vamos a ver qué tal rola incluye un pequeño filtro bueno pequeño bastante generoso filtro epa para la salida del aire me parece muy cuco donde guarda el cable en esta parte de aquí vamos a poner las ruedas vale esto es la parte de abajo del motor un lock pues mira nos viene ya con un filtro epa y con otro así que esto es un repuesto pues mira muy bien muy fácil de colocar sin ningún tipo de herramienta vamos a cargarlo el punto bueno que está un poco desnivelado pero el punto es ligeramente cubrir la boca aquí el suelo está más llano a funcionar bueno aquí tenemos unas sábanas llenas de pelo vamos a ver qué tal funciona el filtro de tapicería y así queda ya una vez aspirado bueno pues hemos aspirado lo que sería una casa tirando a grande vale este local es bastante más grande de lo que hemos aspirado pero bueno ya hemos probado varias habitaciones tapicería y demás vamos a examinar qué tal filtra bueno podemos ver que el filtro está un la carcasa del filtro epa está un poco sucia pero nada del otro mundo y aquí podemos ver de todo pelusa hasta aquí arriba vale vamos a tirarla todo ese reposillo vale vamos a limpiarla vale vamos a limpiarla vale antes de tirar removemos vale y esto tranquilamente lo dejamos secar vale vale ya está para la hora ладно como tú esmos